Y en un rato nada más, el Intendente Pablo Ureira encabezará lo que es el lanzamiento o la presentación de 55 nuevas unidades de colectivos de la línea Norte y la línea 18, una nueva contratación que se ha hecho, una nueva empresa que llega a hacerse cargo de este servicio. Por eso mismo estamos en comunicación con el Secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata, el señor Enrique Sete. ¿Cómo lo va a hacer? José Beneficio nos saluda. Buen día, José María, mucho gusto. Muchas gracias por llamar. Bueno, cuéntenos, ¿importante lo que van a estar presentando en un rato nada más? Efectivamente, no es ni más ni menos que lo que usted acaba de anunciar. El Intendente va a inaugurar la nueva adjudicación de la contratación, de la licitación y contratación de la línea Norte y de la línea 518. La novedad es una novedad realmente importante, importante para el servicio público y importante para los usuarios. La novedad es que esta licitación, por primera vez en la ciudad de La Plata, está integrada por una totalidad de vehículos cero kilómetros. Con lo cual, esto es como un puntapié inicial de una política que queremos profundizar, de renovación de las unidades para brindar un mayor confort, una mayor atención, un mejor servicio y mayor seguridad de circulación para todos los usuarios del transporte automotor de pasajeros en la ciudad. Ahora, Sete, este era uno de los puntos que ustedes habían exigido, que tenían que ser todas cero kilómetros las unidades, o la empresa lo decidió así. No, 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 es un punto que nosotros pusimos en la licitación, en el pliego de licitación, la totalidad del ramal a licitar debía contemplar una unidad de cero kilómetros. Es la primera vez, y por eso le digo que esto es como un ensayo, una suerte de prueba piloto, que nos dio buen resultado, y vamos a seguir profundizando esta política de renovación y de actualización permanente de los vehículos de transporte automotor. ¿La empresa que se hace cargo tiene algunos otros ramales aquí, o es una empresa nueva? Sí, efectivamente. Bueno, a la licitación de la línea norte se presentó Unión Platense, que tenía los recorridos tradicionales provinciales. Bueno, ahora tiene este recorrido importantísimo de la ciudad, que atiende a gran parte de la zona norte de la ciudad, y resultó adjudicada. Y la línea 518 se presentó a la línea 307, una línea de las más tradicionales de la plata. De la plata y de nivel provincial, porque así también... Exactamente. Ahora, Cete, con estas 55 nuevas unidades, bueno, en general el parque se ha venido renovando, ¿no? ¿Están conformes con el parque automotor que tienen los diferentes coches, las diferentes empresas, en lo que es el transporte de la plata, o todavía exigen un poco más de renovación? Bueno, conforme, más o menos conforme. Te confieso que tenemos distintos tipos de problemas. Uno de los problemas es que esta fue una exigencia que nosotros planteamos, digamos, muy firmemente, no contra la resistencia de nadie, porque tenemos que decirlo también, las empresas han tenido esta decisión y han apoyado, porque si no, no se podría llevar adelante una política así. 54 vehículos al valor que tienen los vehículos en el mercado comercial es una inversión muy importante. Pero aquí se trata de que potenciemos el efecto a favor de los usuarios que tiene la política nacional de subsidios, tanto para el funcionamiento como los subsidios del combustible para las empresas, y que, por supuesto, parte de eso vuelva a la comunidad en un mejor servicio. Nosotros queremos seguir renovando y actualizando. Por eso yo le decía hace un ratito que para nosotros esto es como una prueba piloto y vamos a ir marcando una tendencia creciente de renovación y de actualización del parque móvil del transporte público local. El otro tema que nosotros tenemos que mejorar y las empresas, y estamos conversándolo hoy, armando programas constantemente, es el tema de la frecuencia. La ciudad, bueno, necesita una atención, tiene una demanda. Ahora, los vecinos de La Plata dan cuenta de que venimos mejorando, pero todavía realizan reclamos, todavía realizan demandas que no están satisfechas plenamente por el servicio y cómo se presta el servicio. Seríamos unos negados si no lo reconociéramos, porque esto es así, nosotros lo verificamos. Si recibimos quejas nosotros el día martes, no, el día que ya fue feriado, el miércoles, recibíamos quejas sobre justamente el día feriado, que sobre todo en algunos ramales se hace difícil realmente buscar algún colectivo en día feriado. Sí, sí. Y le ocurre que este año era una tendencia que ya venía como anunciándose, pero se verificó con toda su realidad, ¿no? Que es esta situación de que las vacaciones son cada vez más cortas. Antes había vacaciones de 20 días, 30 días, y antaño alguno cuenta que se pasaban las temporadas enteras. Pero hoy las vacaciones no son ni siquiera de 10 o 15 días. Parece ser que el grueso descansa en los periodos estivales fines de semana o fines de semana largos. De forma tal que lo que estamos viendo todos los platenses es que febrero tiene, excepto la actividad escolar, tiene una actividad a pleno. Bueno, el parque automotor de los vehículos particulares se incrementa en la plata alrededor de unos 16.000, 17.000 vehículos a nivel anual. Esto dificulta el tránsito, esto nos genera problemas de circulación del transporte automotor, estamos estudiando medidas, pero las frecuencias tienen que mejorarse, tienen que mejorarse y respetarse los fines de semana, y tienen que respetarse en los horarios nocturnos, donde ahí, en algunos casos muy puntuales, encontramos déficit. Estos déficits también se deben a ciertas situaciones de seguridad que los transportistas necesitan que se los acompañen. En fin, toda una serie de tareas que estamos realizando en conjunto con ellos. Enrique, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. No, muy amable a ustedes, saludos a todos los días. Adiós, José María. Estamos en comunicación con el secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata, Enrique Sete. Se presentan en un rato nada más 55 nuevas unidades que hacen a la línea norte y a la línea 518 en esta nueva licitación que se lanzó hace un tiempo en la Municipalidad de La Plata. Una buena toda para la gente que usa estos ramales que van a tener todas unidades de 0 kilómetro. E interesante lo que decía, que en muchos casos no están conformes con algunas unidades y también con el tema de frecuencias. Es bueno que el municipio tome en agenda este tema porque justamente las quejas están sobre los días feriados, sobre los días domingo. Sería bueno que se escuchen las quejas de los vecinos y que el municipio endurezca la postura para con las empresas.